Dices que me siente que te escuche Que hay algo en esta noche que quieres decirme Que a veces la distancia es lo mejor Y no seguir dañando el corazón Te paras a buscar un poco de agua Y mientras dices que ya no te hago falta Y mientras hablas pienso, ¿dónde está? El que un día a mi lado iba a volar Dicen hoy, ya no quiero estar aquí Lo siento, me voy mejor Esto es nuestro adiós que se va Y para mí Tú ya no estás Ya no me duele que me digas que te vas de un lejos Yo no te sabía que te guardas Y es que para mí Tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor Diciendo adiós Aunque estés aquí Tú ya no estás Yo ya pasé la pena y el enojo Y adelanté los vagos del mal ojo Y ya lloré mis mares por tu amor Cuánto te hable con todo el corazón Dices tú Tú que no puedes ser feliz conmigo Que es lo mejor Que es lo mejor Que esto es una luz que te va Y para mí Y para mí Tú ya no estás Ya no me duele que me digas que te vas de un lejos Tú ya no me duele que me digas que te vas de un lejos Y para mí Tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor Diciendo adiós Aunque estés aquí Tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor